Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, nos dice de la siguiente manera. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a un nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo he notado que muchos líderes evangélicos aquí en Puerto Rico han sido muy vocales contra los enemigos externos de la iglesia. Esto es el Estado con sus leyes contrarias a la palabra de Dios, la persecución sistemática contra la iglesia, la agenda anti Dios. Han sido muy vocales con eso y yo estoy de acuerdo que se haga que se haga una apología, una defensa de la fe contra los enemigos externos de la iglesia. Pero estos líderes evangélicos aquí en Puerto Rico, cuando se trata de los enemigos internos de la iglesia, o sea, falsos profetas, falsos maestros, falsos, iglesias, pastores, falsos, falsos apóstoles, concilios que se están lucrando económicamente del evangelio, pues ahí ellos no dicen nada. Se quedan calladitos. entonces de que iglesia estamos hablando aquí estamos hablando de la iglesia del señor una iglesia que solo se enfoca en los enemigos externos pero se olvida de los enemigos internos líderes que supuestamente son serios y están comprometidos con la verdad del evangelio que le permiten a otros falsos profetas y falsos maestros lucrarse del evangelio sacan pecho para pelear con el estado pero no sacan pecho para denunciar las atrocidades que hacen los falsos profetas y los falsos maestros dentro de las iglesias evangélicas aquí en Puerto Rico se tapan los unos a los otros son personas que están buscando el favor de los hombres y no el de Dios y después ellos hablan de que ellos son una iglesia que defiende los valores y principios cristianos si tú no estás comprometido realmente con la verdad de Cristo con el evangelio de la gracia de Dios eres un chiste eres un chiste porque la iglesia debe estar preparada para confrontar a los enemigos de afuera y a los enemigos de adentro no hacerse con pinches con los falsos profetas y falsos maestros es hora que la iglesia se levante que líderes serios de verdad comprometidos con la palabra del Señor digan las cosas como son con nombre y apellido basta ya de paños tibios basta ya de complicidad con la maldad es hora de volver a la palabra de Dios como está escrita y comprometidos con la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!